Bueno chicos y chicas Ya estamos haciendo esto Y acá vamos a hacer a esas chicas A6S de Lucy Que viene siendo también este Pero de perfil Bueno de 3 cuartos Ahí está, de 3 cuartos Y ahora vamos a hacer a unas chivis Me dejaron hacer unas chivis Unas chivis de estas niñas Vamos a hacerlas de bolón ping pong Para poder así cenar E irnos a la cama Y ahora vamos a hacerlas Me dejaron hacerlas Me dejaron hacerlas Y ahora vamos a 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 hacerlas ¡Suscríbete al canal!